Yo me sentía responsable de traer noticias de actualidad. Y la otra noticia también de actualidad que quería traer es que, no sé si lo has visto, pero han creado una web en la cual ponen personas que no existen. Es decir, no sé si te has enterado de cómo está funcionando últimamente el tema de la inteligencia artificial. Vale, eso sí. El chat GPT este, por ejemplo, es una locura. Yo me he metido un par de veces como a probar a ver cómo funciona. Y tú le puedes poner cualquier cosa. O sea, tú le puedes poner, quiero que me simules una historia de Pedro Sánchez montado en un león en Benidorm. Y te genera una historia larguísima de Pedro Sánchez en el león convenidor con su introducción, su nudo, su desenlace. Es una locura. Es muy loco. Pero tengo que decir que, para la gente que lo use para proyectos de universidad, para trabajos de universidad, que ha llegado a las universidades y que ya están avisando de, somos conscientes que estáis usando el OpenAI, el chat GPI, y que si vemos plagio de trabajos, que lo penalizamos. Pero ¿en qué plan lo utilizaba eso la gente? En plan de, te pedían, imagínate, un trabajo sobre arquitectura y decía, pues chat GPT, generame un trabajo de arquitectura estudiando los siguientes puntos. Tal cual. Y te lo generaba. Hostia. O un trabajo que sea de estadística, dice ejercicio de estadística, tú pones el ejercicio de estadística y te lo resuelve tal cual. ¡No! Te pones, perdón, explícame paso por paso. Y te lo hace tal cual. O sea, es una locura. Dices, elabóramo una tabla gráfica para analizarme estos datos. Y te lo hace. Te voy a decir una cosa. Es una locura. Estás hablando con mucha seguridad sobre eso. No, es un amigo, un amigo me lo ha dicho. Te veo muy experto yo. No, no, no. Me suena, me suena. Me ha llegado, me ha llegado, me ha llegado. Me ha llegado. Un amigo. Sí, sí, un amigo. Sí, sí, sí. No, a ver, pues es un tema bastante loco de eso. El chat GPT, yo es la verdad lo que he probado. No lo he utilizado para nada profesional, pero sí que pues por curiosidad me ha dado. Después también he visto que hay uno que te genera imágenes, que tú le puedes poner pues un hombre con un loro en el pecho y un gorro de pirata. Y te genera una imagen que también, de hecho ahí hay una polémica muy grande como entre artistas, gente que está más a favor de eso y tal. Y diría que este mismo es el que con un simple audio de tres segundos te repite la voz y te la coge y te simula una conversación como si esa persona hubiese conversado durante hora y pico de un tema X. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Con un audio de tres segundos de una persona hablando, pon que tú dices algo, pon un grupo de WhatsApp de tres segundos, usan tu voz y pueden ir a saber lo que ponen ahí y sale como que tú estás hablando de cierto tema que a saber lo que es. A lo mejor te funan cuando tú no has dicho nada, pero están imitando tu voz con el chat este. Claro, qué puta la ves. Mira, a mí lo que me pasó, no sé si viste que hay una rima mía que se hizo muy famosa del mejor viaje del militar. Era por eso, era por eso. Qué cabrón, era un impostor el de la primera. No, hostia, tío, pues estas cosas por una parte me sorprenden a nivel ingeniería. De avance a la tecnología y todo, pero por otra parte me acojonan, porque es que al final con cómo está avanzando todo esto es que igual dentro de 20 años hay una inteligencia artificial que puede generar un vídeo como si fueses tú con tu voz, como si fueses tú. Y ya lo hay, hay el lipfake, no sé si lo visteis, el lipfake. Como que cogen tu cara, la hacen en 3D y tal, la modelan y luego cogen el audio y hacen lo mismo. Y te ponen una frase que no es tuya con una cara que no es tuya. Es que es una locura, es una locura. Puedes falseártelo, ¿eh? Y esto ha pasado en empresas grandes que lo han hecho en plan... Sí, de hecho hizo un anuncio hace poco, no sé qué empresa hizo un anuncio hace poco haciendo el ejemplo. ¡Guau! Lipfake se llama. Es acojonante, es acojonante donde está llegando todo esto. Pues bueno, yo justo de lo que te hablaba es de que hay una de estas, que es una web que creo que se llama como these people don't existen. Bueno, no sé cómo se dice, no sé mucho inglés, la verdad. La traducción es esa. Esa persona no existe.com, ¿vale? Pero la verdad es que tú te metes en esa web y te sale la cara de una persona que no existe. Y tío, yo de verdad que me he metido y las caras de personas que te aparecen es que parece realmente que son una persona, ¿sabes? O sea, de todas las edades, de los dos géneros, o sea, de todo. Y tú recargas la página y te sale otra distinta. Y recargas la página y te sale otra. Y así infinitamente. Y es una locura porque... ¿Pero la utilidad? No, la utilidad es nula. Ah, ver caras que no existen, ¿no? Sí, sí, es nula. Bueno, a ver, algún criminal por ahí lo podría utilizar para falsear una cara, ponerle un documento o algo así. Pero bueno, ya te digo, yo creo que a día de hoy estamos empezando a verle los colmillos al lobo, pero dentro de unos años yo creo que estas cosas van a dar lugar a obras maravillosas y a prácticas hiperturbias, la verdad. Sí, pero es como todo. O sea, tú de todo le puedes sacar la parte positiva, pero depende cómo lo mires, si lo usas para el otro sentido, es que puede ser una liada. Sí, pero bueno, el ser humano siempre suele sacar más lo negativo que lo positivo. Sí, pero sí, echa la ley, echa la trampa, tengamos miedo. Vale.